El hijo de Verónica Castro del que poco se conocía Como algunos sabrán, esta famosa es una de las mujeres más conocidas de México por su larga carrera como cantante, presentadora de televisión y actriz, lo cual la ha llevado a ser una de las figuras más populares del género melodramático. Asimismo, muchos ya conocerán a su hijo Cristian Castro, quien se dedica a ser cantante, sin embargo, hay un miembro de su familia del que poco se sabe, porque este decidió llevar las rindas de su vida por otro lado. Verónica es una de las actrices que ha dedicado gran parte de su vida al arte, lo cual la ha llevado a ser considerada una de las figuras más grandes del entretenimiento que ha dado a luz nuestro bello México, y sin lugar a dudas se lo merece, ya que ha tenido diversas participaciones en distintos programas que la han llevado a destacar en la televisión, como con el show Mala Noche, y no terminando ahí, gracias a la telenovela Rosa Salvaje, que ganó la admiración de distintos países de Latinoamérica, la llevaron a inmortalizar su nombre como una fenomenal actriz. Por otro lado, cabe recordar que la señora Castro tiene una vida tranquila, evitando dar detalles de la misma para no verse implicarán polémicas que pudieran manchar su nombre, es por eso que poco se sabe de ella, como el hecho de cuantos hijos tiene realmente. Es así que el hijo más conocido es Cristian Castro, el cual es actualmente considerado una de las figuras más grandes de la música, y su papá es el ya fallecido actor El Loco Valdés, quien formó parte de su vida hasta que ocurrió el lamentable suceso. No obstante, el hijo casi desconocido se llama Michael Sanz Castro, el cual decidió llevar su carrera lejos del mundo de los espectáculos, pues no quería lo mismo en su vida, eligiendo su propio camino. Pero no por eso es alguien menos querido por su madre, pues al contrario de esto, Verónica lo adora. Pero bueno, tal vez el hecho de que haya decidido seguir un camino distinto, se debe a que su padre Enrique Miembro, al igual que Michael, no formaba parte del mundo de los famosos. Ya por último, cabe mencionar a qué se dedica este muchacho, siendo así que hasta la fecha de hoy es un joven productor de cine de 32 años, el cual ha colaborado en la realización de varias películas, por lo que para su madre es un orgullo poder llamarlo hijo. Cuéntanos, ¿ya conocías a este descendiente de la familia Castro? Háznoslo saber en los comentarios. Además, no olvides suscribirte y regalarnos un like.